¡Ala son Pisaci! 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 ¡Ala, a la, a la, a la! ¡Ala, a la, a la, a la! Ahora hemos subido a la sea con esta turquoise bluja, rompiendo la bambuja de la hoja decorada con las estrellas. Mi madre me miró elegante en sus delicadas paredes. Nishan ya dohterem esta, she says, memento from my daughter. Tu mgufti y mara naan mi día, chi chuit? I ask. You used to tell me this was my means of living. What happened? Hu gaina zaman abud. Ya le dohterem dan nuki khalam naan mi día, she replies. Estas fueron los días antiguos, ahora mi hija va a ganar la vida a través de la tipa de la cama. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.